Nosotros ya hicimos apertura con los deportistas de rendimiento de Bogotá. Debemos tener en cuenta que lo hicimos de manera progresiva, buscando el cuidado de nuestros deportistas. Y debe hacerse de esta forma para darles garantía. Queremos agradecer al Instituto de Recreación y Deporte por apoyarnos en este retorno a la actividad deportiva. Este es un retorno que debe ser responsable y que debe ser mesurado y progresivo. Estamos muy contentos de regresar a nuestro habitual escenario. Estamos felices de reactivarnos. Los deportistas también están igual. La verdad estoy muy feliz de poder hacer lo que amo. Hace poco corrimos un nacional, pero solamente, por ejemplo, yo había tocado la pista cuatro veces antes de correr el nacional. Gracias a Dios nos fue extremadamente bien. Y la verdad estoy muy feliz con todas las personas que han ayudado a este proceso de volver. Volver a la pista es una sensación muy chévere. Extrañaba este lugar, este patinón. Acá fue donde gané mi primera Interligas. Interligas. Interligas a la pista, Advisor, mediante, rezil del campucho. ¡iving a la pista y hasta la pista ducks ecc. ¡Volver a la pista! F specifically Gewventud a la pista de effe. ¡Vamos! delante 2004 peronicamente Medialia teВ slapper demasiado. שובas a nuestra institución.